¡Hola Piscis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 16 de julio de 2018 y haz las cosas a tiempo para que no te vayas a tomar la noche y luego tengas problemas el próximo fin de semana porque durante estos días restantes vas a tener cúmulo de actividades, sea de la que sean, y si no te planificas adecuadamente podrías tener dificultades. El impulso que necesitabas para poner tu propio negocio y echarlo adelante, tu economía ha llegado, así que aprovéchalo. Ahora te sientes dueño o dueña de tu destino y capaz de resolver por ti mismo o por ti misma tus problemas económicos. Dentro de unos días habrá sorpresas muy gratas en tu familia, así que todo perfecto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los trastornos asociados con la piel como son las erupciones, sarpullidos, extremas, dermatitis o psoriasis ahora están recibiendo un buen efluvio astral con los tránsitos lejanos y por lo tanto tienes mucho poder en ti para regenerar los tejidos. En el área laboral, algo interesante puede suceder ahora relacionado con tu trabajo y es que es posible que en las próximas semanas alguien te esté invitando a participar en alguna empresa nueva o en hacer alguna gestión diferente en un proyecto distinto que te colocaría en un camino exitoso dentro de tu empresa o de otra ajena. Así que atento o atenta a las solicitudes y ni se te ocurra caer en la inseguridad porque perderías una gran oportunidad. En el área económica, el azar está dándote vueltas y en este ciclo tu intuición recibe influencias astrales cuando te acuestas a dormir. No desestimes las señales y mensajes que te llegan esta noche pues tal vez haya dinero y mucho más que un simple sueño en ellas. Así que adelante. En el área del amor, esta etapa amorosa que ahora estás iniciando es ideal para las reconciliaciones y soluciones emocionales y también para poner una chispa sensual en tu relación si por motivos insignificantes está algo fría o apagada. En cambio, si estás soltero o soltera, estarás viviendo una semana diferente y divertida pero también con algunas reacciones inesperadas de quien menos piensas. Así que intenta procesar esos datos de la mejor manera posible. En cuanto a tu energía, hoy tienes tu nivel energético muy alto, muy poderoso. La situación positiva que tienes que potenciar son los sueños e inspiraciones que te estarán llegando en estos momentos. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es desconfiar de quienes están ayudándote para poder interpretar mal cierta situación equívoca. O sea, cuidado con hacer caso a la gente ignorante y descuidar a la que realmente entiende de lo que sea, sea lo que sea lo que hagas. También cuidado con las decisiones atolondradas, emotivas y deterministas de golpe. O sea, lo que acabamos de decir, analiza bien las cosas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de acuario tienes una capacidad maravillosa para hacer cosas distintas, para innovar, para tener ideas creativas. En segundo lugar, con el signo de sagitario tienes una maravillosa ocasión para hacer algo innovador, para hacer algo creativo, tanto en el dinero como en el trabajo como en el amor. Así que perfecto. Y en tercer lugar, con cáncer tienes conversaciones espirituales, pero también relacionadas con el amor. Así que estabilidad maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía maravilloso y todo te vaya fantásticamente bien. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana Piscis, disfruta de tu día.